Los documentos investigativos de la policía en San Cristóbal emitieron carteles de captura para tres fugitivos de la justicia, los cuales están siendo buscados por varios hechos criminales, esto en la comunidad de Jaina. Carlos Valdés nos tiene los detalles de esta y otras informaciones. Veamos. La División de Investigación de la Policía Nacional, destacada en el municipio de Jaina, reportó la búsqueda de tres alegados delincuentes quienes están acusados de herir gravemente de balas a tres personas en un atraco en esa localidad. Según el informe policial, la orden de captura fue emitida por un juez en contra de los nombrados Alexis Pacheco, Josué del Orbe y Ángel de Jesús Valdés, quienes también tienen denuncias por otros hechos delictivos en el municipio de Jaina. En otra información, el alcalde del municipio de San Gregorio de Nigua, Jorge Ortiz Carela, junto a líderes comunitarios y otras autoridades de ese ayuntamiento, dio el primer picazo para dar inicio a la construcción de una moderna cancha de baloncesto en el sector Cambelén de esa localidad sureña. Pues nuestra promesa, es nuestra promesa con todos los sectores de este municipio, seguiremos trabajando. Hoy estamos aquí en Cambelén, mañana iremos a otro sector. Y esto es la idea, es lo que queremos como gestión, llevar un granito de arena y que la gestión se sienta esparcida en todo el municipio. Luego de dar apertura a la construcción de esta cancha, el Ejecutivo Municipal, Jorge Carela, se trasladó al barrio La Caoba, donde visitó una familia que perdió su vivienda producto de un incendio y de inmediato ordenó un levantamiento del caso a los fines de ayudar a las personas afectadas en el mismo. En una última información, el coordinador de campaña de la candidatura presidencial de Leónel Fernández en esta provincia, Elvis Rosario, encabezó una asamblea electoral informativa con decenas de dirigentes, en la cual trazó la meta a seguir en los venideros comicios del 5 de julio. Él es aspirante alcalde en esta demarcación, Elvis Rosario. Dijo que en esta provincia la alianza del partido reformista con la fuerza del pueblo luz invencible. Ya acercándonos al próximo sentado, el sentado electoral, que no garantizará y le garantizará al partido reformista de la ciudad cristiana tener una participación sumamente importante para aportar a nuestro candidato presidencial de Leónel Fernández. De manera que lo que ustedes han visto aquí hoy, con mucha acusión, con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo, ha sido un partido reformista fuerte que sigue consolidado en el municipio de San Cristóbal. En un reporte especial desde la provincia de San Cristóbal, Carlos Valdés, CDN.